TUMBANDO BARRIO CON EL MUÑECO TUMBANDO BARRIO CON EL MUÑO TUMBANDO BARRIO CON EL MUÑO TUMBANDO BARRIO TUMBANDO BARRIO CON EL MUÑO TUMBANDO BARRIO CON EL MUÑO TUMBANDO BARRIO TUMBANDO BARRIO CON EL MUÑO 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 se dice fácil, pero un año es un año, en un año ya llovió ya tembló imagínate, ya lo volcán hizo feo ya hizo feo, sí exactamente entonces es muy difícil y más en estos tiempos no mantener un programa con mucho rey pero pues tú tienes el feeling tú tienes el feeling no, de verdad estamos muy contentos de recibir a toda la gente de diferentes lugares fíjate que nuestro público es más turismo extranjero turismo nacional también de diferentes estados, estamos muy contentos porque la misma gente nuestros paisanos, nuestra gente nuestra sangre, nuestras raíces son los que le comparten este ya cabronable bien esta tradición a todos los que vienen de fuera, por ejemplo los atliscos se casaron con una de Monterrey, de Guadalajara y se traen a la familia de acá y ya los hacemos parte de esta tradición 100% atlisquense que no solo eso también muñeco porque vienen de otros estados tanto ven en redes sociales como los videos que ustedes nos ayudan a compartir gracias a ustedes también todo esto va de boca en boca eres grande Drake y no vienes a Tlixco perdón y no pruebas un helado es como si no hubieras venido a Tlixco que tal ay caray y hasta aquí el azulito no hombre que chulada que rico que sabroso y ahorita nos vamos a refinar y los invitamos a mí es que vengan a desecharse un a quien se lo antojo a alguien se lo antojo está muy bueno que tal sabe está bien rico no hombre ay que tengo cuchara ya le voy a entrar a la a la antiguita está muy rico lástima que el camarógrafo no le va a tocar no no ni más para niños y grandes también como de que no para los niños y para los grandes aquí están los helados bien sabrosos para todos los gustos para todos los chicos y grandes y los salvos bien sabrosos siguen de ahí los salvos Un saludo a nuestro gran amigo Isaac, el muñeco, de parte de su amigo el tiburón, aquí felicitándolo por cumplir un año de su programa Tomando Barrio. Felicidades mi amigo. Y bueno amigos, como decía, hace un año nos conocimos con los amigos, los Aquellos, precisamente en la inauguración de... Allá en plaza Atlixco, ellos llegaron a festejar y acompañar a amenizar el evento, amigos, muchas gracias, justo a verte nuevamente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal muñeco? Pues agradecido que se haya invitado a tu aniversario, primer aniversario. Un desierto también, hombre. Gracias. Y sobre todo por preferir nuestra música y por invitarnos. Exactamente. ¿Cómo les ha ido este año? Pues echamos de la gana, fíjate. Estamos haciendo contenido para redes sociales, han crecido muchísimas las redes, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y todas están creciendo muy, muy bien. ¿Cómo se llaman las redes? ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Cómo los pueden seguir? Los encuentran como grupo Los Aquellos, ahí está todo el contenido, en Google, nada más le pones ahí y luego luego, vámonos. Los Aquellos. ¿Y cómo les va en este primer aniversario con los amigos Jimmy también? Pues bien, fíjate, siempre es un gusto venir a Atlixco, en esta ocasión estamos en Atlixco porque venimos a grabar un videoclip en el Mirador de Atlixco. La primicia, ahí está. Así es. Venimos a grabar un videoclip y bueno, pues como siempre, cada que viene a Atlixco, nos vemos a echar nuestras primeras, nuestros helados. Es el mundo del ladito y después vámonos a quemarnos. Así es, así es, muñeco. Y venimos con toda la banda, a ver cómo está. Así es, vamos a presentarles para que todo el público sepa quiénes son. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy José Luis, el tecladista de Grupo Los Aquellos. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Suvaldo y toca el güiro. Mi gente hermosa de Atlixco, yo soy Nampo Cordero, coreografía y voz de Grupo Los Aquellos. Y el más guapo. Obvio. Me llamo Alan y toco el bajo. Siempre lo toca. Hola, soy Kevin Ponce, bailarín y coreógrafo de Los Aquellos. ¡Ah, te dejo! Hola, hola, Ángel Martínez, percusionista y timbalista de Grupo Los Aquellos. Ah, mira. Qué bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Mora, soy coreógrafo y bailarín de Los Aquellos. ¡Ay! ¡Ah, frío! ¡Qué gusto, nos vemos! Pues todo bien, como siempre, nos recibe con los dos abiertos, siempre muy atento. La verdad es que nos gusta venir acá a disfrutar de las nieves mayúsicas exclusivas del disco. De enero, exacto, mejor en febrero. Exacto. Ahora está la nieve de febrero. Es que bueno, Caralito, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué más nos puedes adelantar de tus producciones? ¿Qué más tienes en puerta? Pues viene la historia del videoclip, próximo 8 de marzo estaremos grabando a través de todas las redes sociales. Después de ahí, estamos grabando ya su disco número 13, echándole muchas ganas en temas inéditos. Viene una canción muy bonita que se llama La Cumbia del Bebé, que está muy padre. Y bueno, pues la letra y la música original en grupo Los Aquellos. Eso es todo. Entonces... Como el peño, como el peño. Como el peño, es cierto. Es cierto. Ay, como el peño es el presidente. Nada, no es cierto. Nada, no hay nada. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No me maten. Bueno, muchas gracias. Que aquí se presentó en el telemigo. Dar, voy. Que anda, va y viene y todo el canijo. ¡Ea! ¿Qué tal amigos? A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Nicandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te recibió a ti mi muñeco? Ay, qué bien, pero tuyo nomás, ¿eh? Porque si no... ¡Qué muñecote, pa' mi mundo! Pero de él nomás. Sí, porque ese muñeco necesita pilas y cuento yo tengo que dar para sus pilas. ¡Ah, a ver! ¡Ah, a ver! No queremos saber, nos van a ver. El bienvenido, camarera. Y ya lo sabe, Dios que lo sepa el mundo. Gracias. No, tengo hasta guardaespaldas. ¡Ah! ¡Ah! No van a matar perro Contento y feliz de recibirlos aquí en su casa Chimil del lado, Chimil Zarzadales como siempre Recibiendo a los mejores grupos Y ahorita ya nos van a dejar su firmita ahí Para los discos del recuerdo Sí, exactamente, lo tenemos Tenemos puros artistas por acá Y los chidos son los que vienen contigo Gracias, carnal Mucho gusto nuevamente Síganlo en las redes sociales Y no lo sigan en su casa Ahorita también quiero ponerse una especial Para los clubes de fans que llegó desde Puebla No, no es cierto No, no es cierto, nada más estaban comiendo A eso se le llama estrategia Nada más iban pasando Ay, qué caray Gracias, muchas gracias amigos Continuamos con más aquí en Tomás Recado del Muñeco Adiós Hola, qué tal Te saludo del grupo Los Baqueros Y quiero dar un saludo especial para el programa del Muñeco Muchísimas gracias por apoyar la música que ya era Y les mandamos un beso con Bava ¡Venga! Qué tal amigos Les mandamos un saludo especialmente del lado, Chimil Zarzadales Y felicitar también al Muñeco que está cumpliendo el primer aniversario con su programa Así que felicidades y te mandamos un besito con Bava Muñeco Y bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en Tomás Recado del Muñeco Y bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en Tomás Recado del Muñeco El primer aniversario, sí exactamente Y vamos por más Muchas gracias a los amigos de Columna de Noticias que nos hacen favor de acompañarnos De seguirnos, muchas gracias el primer capítulo Al amigo Jacob, al amigo de los tamales también Como de que no Si no nos acompaña nos sigue Y luego lo tapamos y regalamos y claro que se ahí está el tamarote Y bueno, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias al amigo Lalo Jardines También a los de Columna de Noticias Amigo Brandon que nos acompaña también en esta ocasión Ya muchas gracias por unirte con nosotros Y a usted que nos hizo favor de acompañarnos Y seguir este programa Tomás Recado del Muñeco Yo no me voy sin despedirme Y antes de decirle ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tumbando Barrio! ¡Con el Muñeco!